Y en el barrio Las Colinas de Asunción redujeron a golpes a un presunto moto asaltante. Asimismo, Víctor Espínola Cardoso, de 30 años, quien se desplazaba a bordo de esta motocicleta, fue quien interceptó al joven de 20 años sobre la calle Ana Iris y Amambay Cardoso del barrio Las Colinas. Bueno, el sujeto en un principio intentó despojarlo de su teléfono móvil a punta de un cuchillo. Sin embargo, comienza un violento forcejeo donde el joven logra defenderse y lo reduce a golpes. Posteriormente se acercaron vecinos también que presenciaron lo que estaba ocurriendo y lo ayudaron a retenerlo hasta que llegue la policía. El hombre fue llevado hasta la Comisaría 23 Metropolitana y constataron que ya cuenta con varios antecedentes por casos similares y también por violencia familiar. Él está guardando reclusión en estos momentos hasta que sea llamado por el Ministerio Público para dar su declaración. La comisaria Mirta Ramos estuvo dando declaraciones. El muchacho se iba caminando para el gimnasio a ver a la víctima y de hacia atrás le quiso asaltar el victimario. Entonces, el forcejearon. El muchacho, la víctima tiene un corte a la altura del dedo pulgar y pidió ayuda. Con ayuda de los vecinos se logró la inmediata aprehensión y más la patrullera que estaba recorriendo la zona. ¿Quién sería el detenido? El detenido es Víctor Isaac Espínola Benítez, 30 años. ¿Antecedentes? Cuenta con varios antecedentes por hurto, hurto agravado y violencia familiar. Tiene medidas alternativas a la prisión. ¿Se incautó algo de su poder? Sí, un arma blanca. Tiene las diganía. Gracias.